Ife es familia, el rato es mi vida Como mafia en Sicilia, la familia es la familia que nació en la costa valenciana Una familia que nació pa' conquistar España Ife es familia, el rato es mi biblia Como mafia en Sicilia, la familia es la familia que nació en la costa valenciana Una familia que nació pa' conquistar España Yo le pedí a Dios solo una vida mejor Ella quería unas tetas nuevas por medio millón Buscar su novio rico que tuviera mansión Soy yo, les llamo putas, ellas me dirán cabrón Por una Lumi no hay que discutir nunca entre bros Por una Lumi hacer un trío y apoyar los dos Un amigo de verdad siempre estará ahí Pero esa puta al final se alejará de ti Dicen que con la pasta no hay amigo Mi colequita sin mil finales alternativos Un bro es un bro, lo que anteayer nos unió, ayer nos separó Fuck, lo puto falso no sería hasta un bro Aprendí la lección metódica como una multiplicación Los que están por moda no vuelven después de vacaciones Se grita oportunismo y amistad en ocasiones En la vida hay tropezones F G milk hamiles Y f G g is família El RAD es mi biblia Como mafia Sicilia La familia es la familia que nació en la costa valenciana Una familia que nació para conquistar España Y F GX familia El RAD es mi biblia Como mafia Sicilia La familia Es la familia que nació en la costa valenciana Una familia que nació pa' conquistar España Ellos llegaban, eran uña y carne de verdad Se ve que el money arruinó su amistad Asuntos sucios bajo mano, él era tu hermano Controlando el barrio, todo estudiado en el plano Vamos, se veía venir que esto iba a pasar Uno en la tren, otro escondido, hay mucho detrás Que no te puedo explicar, solo te voy a decir Que no cambiaría mi pana por lana, solo Me da pena que cambiaras la amistad por tu condena Dime si de verdad mereció la pena Él no tiraron por el batería de la cadena No quedan venas sanas en tu brazo Tu familia se ve en datos, da un vistazo Así rompiste lazos por pinchazos que te matan para plazos Solo te quedaba mitad, también la perdiste Mejor dicho te la gastaste en albiste, te equivocaste Sin poder rectificar, al certificar tu parada cardiovascular Ahora solo yo lo puedo contar Solo me queda rezar, pensar, reflexionar Desear que estés en paz, intentar progresar Y bueno, alright IFX Original From Valencia, speed Yeah A real team Family Yeah man Yeah man Iife North Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.